perfecto muchachos no pudimos aguantarnos las ganas de saber lo que pasaba en este último episodio así que lo empezamos a grabar de una vez terminamos el atrio y vamos a ver que sucede sabemos que Leo fue traicionado por Vincent porque Vincent era un policía infiltrado en la cárcel para poder tener información sobre dejar Vira matarlo, conseguir el diamante y vengar a su hermano, perfecto muchachos pero por favor como me estoy comunicando eso fue un momentico ahí explico toda la historia a ver, tengo aquí yo a Vincent me va a secuestrar te voy a secuestrar cariño porque me traicionaste para adentro para adentro mira, va allá por otro lado ve ahí, mete a cerrar la puerta o por otro lado y se acabó yo estoy muy loco Vincent me voy a matar no me voy a hacer matar Leo, por favor esto es increíble yo entiendo que eres maravilloso pero tú tienes que realize que ya se acabó ¿ok? quieta, Vincent ¿qué tienes que decir, Vincent? no hay nada ¿qué tienes que decir? no, no, no lo siento con amor lo siento con amor lo siento con amor me traiciono muchas veces no confía nunca pa, 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 se va a morir ah, sí, como decía o sea, que muere yo le dije que esto se va a morir ahí pa, pa come, come, Vicente para el agua ay, ¿por qué no me puse el cinturón de sabrín? ¿por qué hay que poner el cinturón de sabrín? ahí está muchachos perfecto ¿qué es eso? yo me lo creí sí uy, voy a un barco ah, ¿cuál? ese corte que te... vay 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 ve poly un poco de la pared un poco de la pared un poco de la pared oh Vincent pasa, pasa un portal suba suba vamos a ver la durabilidad vamos espera empezamos la persecución apunta el motor apunta el motor, pero estoy bastante lejos apunta el motor ay no me das ay no me das oye, tenía el motor no me das no, pero que ventaja la misma manera que tiene no, me pone la mía a disparar cuando yo soy bien mala no me das le das meteo zig zag zig zag parapapa 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 que? por que se paro? el motor uuuh no me das dispare ay esto por que se ay no me dio no, es que esto no, por que se mueve tan lento que la camara lenta cariño pero como quieres que sea cámara lenta y tu mueve tan cariño la mira se mueve este tema mas rapido ok ahi ahorita le escribimos una carta a los desarrolladores del juego ay ahí sigue, ahí sigue mi motor intacto uuuh asi creen que mori por la explosión y me puedo escapar jajaja dejame escapar el incendio ah pues se va para la carcelo se muere no? se va para la carcelo se muere no pues prefiero morir no si no sabras que el tipo de Pedalosecillo no lo hubiera visto ah ahora me toca por encima un león, ejecta hijo es tan espectacular ah ah listo, con que tambien trae una vieja claro pa 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 I'll go this way. Alright. No creo. Get out of here! Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get out! You know I can't do that. Don't fucking push it! This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! I don't want to have to kill a woman. Well, at least in the video game. Ah! No, what a hell. How has failed to stab someone in the back? I know you're disappointed. But Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence! You're a dead man, you piece of shit! What about your son? Alex! Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! You're a dead man! You're a dead man! You're a dead man! You're a dead man! No, I don't know how to shoot. We know that he's gonna win this game. We'll do it quickly. We'll do it quickly. We'll do it quickly. No. We'll do it quickly. What's that? What's that? That's not bad. What's that? ¿Dónde estás, Pitch of Shed? A ver, cariño, ¿qué están mojando? Uy, tan violenta. Creo que se tiene una posición muy venta a pasar ahí. Ah, sigue escondidita detrás de eso. Ah, no puedo pasar para allá. No, no puedo pasar. Muere, Vincent. Traicionero. I hate you. I hate you so much. Ah, qué malo. No, 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 no has muerto. Fue una pequeña vida, sin más. Ay, no. Mi amor, tú lo hiciste ahí enfrente. Bien, cariño. O sea, esto es lo que tenías a tu favor. Me miraste, me apuntaste, me disparaste. Inteligente, inteligente. Cuanto menos el juego era chido. Pero no, es que yo estoy más seria. Es muy raro. Ah, pero es que yo soy mejor de apuntar que soy. No, y esta porquería no me va a apuntar. Bien. Espere, espere. Ah, ya. Sí, mire este miquito resto. No, es mentira. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que con el control también es más difícil. Ah, sí. No, no, no. Pero, pues, ah, ya le gusta el control. No, no. 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 No, no me hagas. No. No te lo entiendes así. Sí. No. No. Porimos los dos. No. ¿dónde estás vincent? tranquilo no te voy a hacer nada solo te quiero dar un cariño ¿dónde estás vincent? ¿dónde estás? ay no severo espaldero que tramposo ¿dónde está pasando la espalda? no usted me cogió por detrás me disparó ahora se lo mataron ay que dramático porque me llama la ajadera a puño ay ay jajaja tomalo se acordó de su hijita no la voy a matar mira tu salud sí ay mi esposita ay huele rico voy a pegarle pasito porque eso no salís no la voy a pegarle pasito ajá ay pensé que me va a poder amamar ay mi hijito haciendo un gocal no la voy a pegarle no la voy a pegarle mucho ventaja gracias yo no la voy a pegarle no la voy a pegarle en un brazo en mi corazón no si le toca ahí aunque si no es el corazón claro que si ah no el pulmón no quiero herirte mi amor déjeme poner un poquito de dramatismo no es que yo soy Leo en un video guay que cantidad de historias convincente no convincentes con Vincente mi abuelo te miento echarle cuidado mato dejó su hijita sin papá pero no lo conocía a mi mi hijo me conocía me iba a extrañar la niña ni ni sabía como se llama Vincente además estaba conocido por el trabajo me iba a poner la pretensión de la niña por estar trabajando policía muy ya no lo entiendo muchachos estoy aquí tratando de meterle dramatismo al asunto y ellos me rebeñan que le dispararan que lo mataran allá hay que ponerle sentimientos hay que ponerle sentimientos la carta no 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 Es como una piedrita ¿Me lo he puesto en el tapete? ¿Cuándo abrió la puerta se corrió? Es el realismo del juego Qué pena muchachos Que no saquen aquí el momento Carol ¡Carol! No hubiera sufrir un momento Yo no quiero perder un segundo con vos y nuestra hermana hermana Si te lo suyo Yo soy el marido que te amabas y el padre que sé que puedo ser Ours forever, Vincent. Perfecto muchachos, lo damos por finalizado. Espero. Ah, no, todavía no. No, funciona anti-mangano. Perdón, perdón. Mi hijito. No. 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 ¿Estás bien? Estoy. Estoy bien. Ahí está Emily, que no fue capaz de salvarme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes? Me parece un muñeco. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Por qué estoy teniendo una interrelacionita? No, 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 no. Nada, nada. Voy a apagar eso ya. No señor. No me lo voy a apagar nunca. Perfecto, muchachos. Ahora sí, güey. Ahí tenemos un poco los créditos. Y nada, muchachos, esperamos que les haya gustado el juego. Será así por donde les gusta Comete los 4 los que haces Agradece un montón Vean todas las series Si no pues Mejor no les digo Lo que pueden hacer Y Y nada muchachos Ahí seguiremos Con el contenido Espero y aspiro cocaína Y nos vemos Cuando nos veamos 5 o 20 Ya me pegó y todo Que hubiera dado el golpe Te voy a mostrar aquí Un morado Ay no No se ve morado Se da algo Te voy a salvar ¿Cómo? Uy si yo me está amenazando Que no se va a salvar Que lo graba también Nos vemos muchachos Chao Mierda No puedo salir Ya